Hola, en este video queremos platicarte sobre la sinfonía, que es, cuál es su origen y cuáles son sus movimientos. La sinfonía es una composición de grandes proporciones que tiende a utilizar prácticamente todas las posibilidades de la orquesta. La palabra sinfonía proviene del griego y se traduce como armonía de los sonidos o literalmente sonar juntos. La sinfonía que conocemos actualmente es de algún modo una gran sonata para orquesta, ya que consta típicamente de cuatro movimientos, rápido, lento, minueto, esquerzo y rápido. Este término ya era usado en la Edad Media y en el Renacimiento, pero fue en el barroco donde comenzó a configurarse como forma musical. Primero se usó este término para designar composiciones o pisas introductorias para una obra musical de un formato mayor. En la primera mitad del siglo XVIII se conoció a lo que podríamos llamar antecedente inmediato de lo que conocemos actualmente como sinfonía y se trata de la obertura italiana que consta de tres secciones rápida, lenta y rápida y poco a poco se fueron independizando de las óperas o formatos de mayor tamaño para componerse e interpretarse de forma individual con sus típicamente tres movimientos. Las sinfonías pueden ser interpretadas por distintos tipos de orquestas, hay algunas que son interpretadas por más de un centenar de músicos, mientras que otras pueden ser ejecutadas por apenas una decena o incluso como obras de cámara. Durante el preclasicismo, uno de los compositores de la escuela de Mannheim, Johann Stamitz, introdujo el cuarto movimiento a esta forma musical, el minueto, convirtiéndola en lo que hoy conocemos como sinfonía. Dentro de los compositores que alcanzaron la popularidad gracias a la calidad de sus sinfonías, destaca Josep Heiden, quien estableció las leyes de la sinfonía clásica y es considerado como el padre de la sinfonía. Wolfgang Amadeus Mozart, a quien se le atribuye en 41, con nueve obras, Ludwig van Beethoven también es reconocido. Brahms, Mahler, Franz y Tchaikovsky tienen un lugar en esta categoría y en la actualidad sus obras suelen ser interpretadas por orquestas de todo el mundo. Y tú, ¿qué más podrías aportarnos sobre este tema? ¿Cuál es tu sinfonía favorita? Déjanos tus comentarios sobre este video y si te gusta dale like y no olvides suscribirte.